1,2 trillones de búsquedas gestiona Google hoy día actualmente al año. Imagínense, ahí están todos los prospectos y los clientes para su negocio. Y en 2016, por primera vez en la historia del planeta, la publicidad digital supera el monto de inversión en publicidad tradicional. Estamos hablando de alrededor de 1,6 trillones de dólares invertidos en publicidad en todo el mundo. Bienvenidos hoy día a este curso gratis. Bienvenidos a todos los que están en streaming desde sus casas. Hoy día lo que vamos a aprender es algo muy específico y muy interesante para todos los emprendedores y todos los que trabajan en alguna empresa, que es cómo conseguir clientes utilizando Google AdWords. Y nos vamos a enfocar principalmente hoy día en Google AdWords, en la red de búsqueda o más conocido también como Google Search. Entonces, antes de empezar, me presento yo rápidamente. Mi nombre es Agustín Casorzo. Yo soy gerente comercial de la fundación Vialab. Y antes de venir a cumplir mi misión altruista aquí en la fundación, yo fundé una empresa hace alrededor de cinco años. Y esta empresa se llama PagoRanking. En PagoRanking nosotros nos dedicamos a ayudarle a nuestros clientes, a conseguir más clientes utilizando el Internet. Y hemos ayudado a más de 1.200 empresas en Chile y ahora en otros países a conseguir sus objetivos comerciales utilizando el Internet. Entonces, ¿qué negocios son esos? Por ejemplo, negocios que venden clases de baile, fuga de piscina, flores a domicilio, clínicas odontológicas, enfermería, enfermera a domicilio, quinesiólogo a domicilio, empresas de contabilidad, empresas de venta de productos industriales, software ERP, hostales, hoteles, empresas de turismo, empresas que venden equipamiento gastronómico, equipamiento oftalmológico, clínicas de todo tipo, abogados de divorcio, familia, penal, laboral, etcétera, etcétera. Cursos de, todas las empresas que se dedican a comercializar cursos de algo se venden mucho y tienen muchas búsquedas y hay muchas oportunidades en Google Search. Entonces, ¿para qué les digo esto? No es para alardear, sino es que es para comentarles que sé del tema, hay años de experiencia, un montón de campañas realizadas, así que todo ese conocimiento que yo he adquirido en todo este tiempo se los voy a transmitir ahora a ustedes para que lo puedan utilizar y aplicar en el negocio de usted o en la empresa donde trabajan. Entonces, vamos a nivelar un poquito antes de empezar, ¿quién sabe lo que es tráfico web? Ya algunos vieron el curso de la semana pasada, ya saben lo que es tráfico, ya no empezamos de cero. ¿Quién ha hecho una campaña en Google AdWords? ¿Quién ha hecho una campaña? Una campaña, ya. Una campaña. Landing page o página de aterrizaje. ¿A alguien le suena? Sí, ok. Conversiones, ¿a quién le suena conversiones el término conversiones? ¿Ok? Remarketing. Ya. Ya, estamos nivel medio. Entonces, vamos a tener que empezar desde cero. Hoy día lo que vamos a aprender es el concepto de tráfico web, ¿cierto? Ya les dije. Después vamos a pasar a ver cómo se comporta hoy día el consumidor en la era de la información. Resulta que la forma en que cómo se comporta el consumidor hoy día ha cambiado un montón con el tema del internet y todo el auge que esto ha tenido. Después les voy a enseñar de qué se compone un sistema de marketing digital de resultados. Cuando nos referimos a un sistema de marketing digital de resultados, me refiero a una campaña de marketing digital que genera prospectos para el negocio. O sea, una campaña que hace que te suene el teléfono con gente que quiere comprar o que te llenen el formulario de contacto de tu página con personas preguntando por tus productos y servicios. Más que una campaña creativa o de branding, ¿cierto? Nos vamos a enfocar en resultados, performance o lead generation o generación de prospectos. Después les voy a enseñar cómo son las landing pages, por qué son, cómo son y qué relación tienen con las conversiones. Después vamos a entrar de lleno Google AdWords y al final les voy a decir cómo se implementa esto. Entonces, tráfico web. ¿Qué es tráfico? ¿Quién dice qué es tráfico? Esto está facilito. Personas que llegan a la página web. Exacto. Eso es tráfico. Visitas en el sitio. Eso es tráfico. Visitas en el sitio. Igual como una tienda en la calle tiene tráfico de personas reales de carne y hueso, en internet si nosotros visitamos un sitio web somos ese tráfico. Entonces, Google, ¿por qué tiene tráfico? Estos también la saben. Google, ¿por qué tiene tráfico? Porque ofrece un valor agregado de información gratis. Ofrece un valor agregado gratis, ¿cierto? Eso es una razón. Y la segunda razón por la que Google tiene tráfico es porque además de eso, además de entregar un valor agregado gratis, tiene una experiencia de usuario fantástica. O sea, uno se mete a Google, hace la búsqueda, aparece el resultado súper rápido, aparece exactamente lo que estamos buscando, etcétera. Entonces, como Google nos ofrece un valor gratis y la experiencia de usuario es muy buena, nosotros entramos a Google y por lo tanto Google tiene tráfico. Facebook también tiene tráfico por las mismas razones. ¿Por qué tiene tráfico Facebook? Porque ofrece un valor agregado gratis, ¿cierto? Que es entretención. Nosotros en nuestro tiempo de ocio vamos a Facebook y obtenemos un valor agregado. Y también porque la experiencia de usuario es muy buena. O sea, funciona todo impecablemente bien. Y por eso tiene tráfico, por eso la gente entra a Facebook. La página de su sitio web, o sea, perdón, la página de su negocio, el sitio web de su negocio, ¿tiene tráfico? Ojalá. Ojalá tenga. Debería tener tráfico. Lo que necesitamos es hacer que tenga tráfico. ¿Y por qué el sitio web de una empresa no tiene tráfico como sí tiene Google? Porque no ofrece un valor agregado gratis. Y lo más probable es que la experiencia de usuario no sea tan fenomenal como la de Google o Facebook. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los anunciantes si queremos conseguir tráfico? Se compra. El tráfico se compra. Igual como vamos al supermercado y compramos manzanas a granel y ponemos manzanas en la bolsa y vamos y pesamos la cantidad de manzanas que queremos, podemos comprar un kilo, dos kilos, diez kilos. El tráfico se compra igual. Nosotros podemos ir a Google y comprar tráfico a granel. Y decirle Google, muestra mi negocio cuando la gente busca tal cosa. Y le compramos el tráfico. Entonces, a alguien se le ocurre conceptualmente cómo se compra, cómo se hace para comprar el tráfico. Pagar publicidad. Pagar publicidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para comprar tráfico? Nosotros vamos a Google, aquí a Google, y le decimos Google. Muestra mi anuncio a todas las personas que busquen tal, tal, tal y tal palabra clave y, además, y estén ubicados en una ubicación específica que nosotros decimos. Un país, una ciudad, una comuna, un departamento, un punto y X kilómetros a la redonda. Si, por ejemplo, es un restaurante que vende de forma local. ¿Cierto? Entonces, nosotros vamos y le decimos a Google, muestra mi anuncio. Cuando alguien busque, alguien hace una búsqueda acá, se muestran los anuncios aquí. Y la gente pincha los anuncios y llegan a nuestra famosa página de aterrizaje. Por ejemplo, aquí es un negocio, una página que ofrece arriendo de casa de cumpleaños infantil en Santiago, de Chile. Así específico. Y vamos a ir entendiendo un poco más adelante por qué somos así específicos. ¿Y qué pasa cuando compramos el tráfico y tenemos el tráfico aquí en nuestra página? ¿Qué pasa cuando el tráfico está aquí? ¿Qué pasa? Ese es tráfico segmentado, tráfico calificado, tráfico de buena calidad, porque está buscando lo que nosotros ofrecemos. ¿Qué pasa? ¿Qué debería pasar? ¿Para qué hacemos eso? Para que nos compren. Entonces, ¿qué pasa? Llega el tráfico al sitio web, va del anuncio a la página y de la página nosotros hacemos negocios con la persona. Porque para eso estamos haciendo la campaña. Entonces, vamos a hacer negocios con la persona, vamos a ganar plata y esa plata vamos a reinvertirla en más publicidad. Cosa que Google pueda seguir teniendo un producto gratis y que tenga una buena experiencia de usuario y pueda seguir vendiendo tráfico a los anunciantes y que los anunciantes puedan seguir haciendo negocios con sus clientes y así sucesivamente vamos dando la vuelta. Entonces, así. ¿Hasta aquí? ¿Claro? ¿Todo bien? Bien clarito. Ya. Entonces, vamos a entender al nuevo consumidor digital y cómo es el comportamiento ahora en comparación con antes del internet. Han pasado un montón de cosas. Entonces, primero y bastante ya sabido, las páginas amarillas están obsoletas, aunque sean lasamarillas.com. El concepto amarillas es obsoleto. La gente ya no busca acá, sino que la gente ahora va y busca en Google o busca reseñas de opiniones en Facebook también, pero principalmente Google, que es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, las páginas amarillas eran así, ahora son cada vez más flaquitas, están así, ya van a desaparecer en cualquier momento y nadie las usa. Las páginas amarillas no tienen tráfico. El tráfico lo tiene Google. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que con los celulares y el 4G y el Wi-Fi hasta en la plaza, estamos conectados. Y no es que estamos conectados, vivimos conectados. El celular está permanentemente conectado a internet, recibiendo la información, las notificaciones, etc. Entonces, por ejemplo, aquí está la señora cocinando una receta, mientras ve seguramente el video tutorial de cómo hacer la receta en YouTube. Está en el paradero del bus, mirando el celular. Ahí en una ocasión especial, pareciera que se están casando ahí, está grabando el video. Sale a hacer deporte, el otro ahí con la aplicación conectado al celular. Y no requiere mucha más explicación. Uno va a la calle y está toda la gente mirando así el celular. Entonces, estamos conectados todo el día. De hecho, Google dice, según las estadísticas de Google, las personas se pasan más de cinco horas conectados al internet, metidos en internet, ya sea en el celular o en el computador de escritorio. Y 2,2 horas al día viendo contenidos mobile, ¿cierto? Leyendo contenidos, consumiendo contenidos desde el celular. Entonces, ¿qué pasa en todo ese tiempo que la gente está viendo el internet? ¿Qué pasa? Están expuestos a la publicidad. O sea, uno se mete a Facebook, por ejemplo, y empieza a hacer scroll, y cada tres historias aparece un banner. Y eso es publicidad. Y eso es parte del tiempo que usted está metido ahí viendo el internet. Entonces, mientras más tiempo pasamos en internet, más expuestos a la publicidad estamos y más oportunidades tenemos nosotros los anunciantes. Esta estadística es como de hace dos años atrás, está un poco antigua, y es particularmente de Chile, pero el comportamiento se puede replicar al resto de los países de Latinoamérica. Aproximadamente hace, en 2014, por ahí 2015, el 47% de las búsquedas de internet se hacen desde el móvil. O sea, la mitad de las búsquedas se hacen desde el celular. Hoy día ese porcentaje va como en sesenta y tanto por ciento, y se pronostica que para el 2018, alrededor del 95% de las búsquedas va a ser búsquedas móviles. O sea, la tendencia es clara, va para allá, sí o sí, bueno, malo, da lo mismo, eso es así, nosotros nos adaptamos y tenemos que tenerlo presente también cuando planeamos una campaña, diseñamos una campaña. ¿Qué más pasó? Se democratizó el acceso a la publicidad. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hacían antes del internet las empresas para vendernos? Nos hacían publicidad y nosotros íbamos a comprar. ¿Y dónde aparecía la publicidad? En la tele, en el diario, en la radio, en la calle, en la carretera, hasta que comprábamos. Y era todo lo que había. ¿Y qué pasaba? ¿Quiénes eran las empresas que tienen el presupuesto para anunciarse en la tele, en la radio, en el diario? Las empresas con plata. O sea, está monopolizado el acceso a la publicidad. Hoy día, con las herramientas del internet, se democratizó. ¿Qué significa eso? Que hoy día es accesible para cualquier persona hacer publicidad. Usted puede poner publicidad desde un dólar al día. Perfectamente. Obviamente son pocos los clics o tráfico que se va a comprar con un dólar al día, pero de que puede, puede. Entonces, hoy día, ¿cómo compramos nosotros? Vemos el anuncio en la tele, después lo vemos en el celular, después lo vemos en el tablet, después lo volvemos a ver en el celular, después lo volvemos en el computador, en el tablet. De repente también lo vemos en el diario, en la televisión y compramos. Entonces, la gente hoy día está más expuesta a estos dispositivos que a estos dispositivos de acá. Entonces, vamos a hacerle una cruz ahí. Por eso se democratizó el acceso a la publicidad, lo que es buenísimo para nosotros los anunciantes, ¿cierto? Porque podemos entrar y conseguir clientes de modo conveniente, sin invertir grandes cantidades o sin arriesgarnos tanto. ¿Qué más pasa? Los consumidores están informados y están muy bien informados. Según Google, las personas, los consumidores en Internet consultan hasta 10,4 fuentes de información antes de comprar. Obviamente, si estamos comprando algo de bajo precio o que no es tan relevante para nosotros, no vamos a consultar 10 fuentes. Si vamos a comprar un pendrive que cuesta, no sé, 3 dólares, no vamos a consultar 10 proveedores de pendrive para comprar uno. Lo que vamos a hacer es que lleguemos al primero y lo compremos. Pero, ¿qué pasa si estamos comprando un auto, una joya, un departamento, una consultoría, un servicio especializado o algo más costoso? Nosotros vamos a tener mucho cuidado, los consumidores van a tener mucho cuidado y van a consultar en promedio 10,4 fuentes de información antes de comprar. Es decir, su consumidor, su prospecto, tiene a usted y a toda la competencia ahí, disponible para elegir al que quiera. Entonces, eso también hay que saberlo, hay que adaptarse y hay que estar consciente de esas cosas. También, ¿qué ha pasado? Google ha estado impulsando este concepto de los momentos del consumidor y lo vemos reflejado en estos números. Por ejemplo, el 57% de los usuarios que hacen búsquedas desde móviles llamaron para hablar con una persona luego de buscar información con su teléfono. Imagínense, esa tasa es, pero, brutal de alta. O sea, de cada dos personas que buscan desde el celular, uno llama. Es astronómica la tasa, es gigantesca. No sé si lo visualizan, pero es demasiado alta una tasa de que dos que buscan, uno llama. Y llama para decir, hola, oye, ¿cuánto vale? ¿Tienes descuento? ¿Te quedan unidades? ¿Te queda del rojo, del morado? ¿Cuánto vale? ¿Cierto? Entonces, son llamadas de venta. Y el 90% de los usuarios comienza el proceso de compra en los teléfonos celulares y lo termina en el computador. Entonces, ¿qué nos dice eso? Hoy día, todavía en Latinoamérica, el consumidor de internet no está tan acostumbrado o no confía a comprar desde el celular, aunque no pase nada. No pasa absolutamente nada si nosotros compramos un celular. Virtualmente no hay riesgo, pero aún así nos estamos acostumbrados. Entonces, nosotros buscamos en el celular, vemos un par de productos y después cuando queremos comprar, nos vamos al computador de escritorio donde nos sentimos confiados, con calma, sentados. Sacamos la tarjeta de la dietera y empezamos a tipear el número y apretamos el link comprar. Eso pasa así. También, ¿qué ha pasado? Se ha multiplicado por dos el tipo de búsqueda cerca mío o las búsquedas geolocalizadas o las búsquedas locales. ¿Cierto? Del tipo restaurant, ubicación, peluquería, ubicación, gimnasio, ubicación, lo que sea, ubicación. Se han aumentado por dos. ¿Por qué? Porque como andamos en la calle con el celular en la mano, si necesitamos algo, vamos y como estamos conectados al internet, porque tenemos 4G y Wi-Fi hasta en la plaza, buscamos el producto en el celular y aumenta, digamos, el número de búsquedas locales. ¿Cierto? Y este otro número que es muy, es tan astronómico como el otro. El 50% de los usuarios móviles que realizaron búsquedas locales fueron a la tienda. Es brutal, brutal, un número gigantesco. O sea, de cada dos que buscan, uno va, va, ni siquiera llaman para preguntar, va a la tienda con el vendedor al frente, con los productos ahí, listo para que nosotros le vendamos. Entonces, es realmente un número muy grande y espero que lo vayamos visualizando. ¿Qué más? El 82% de los usuarios móviles consultaron sus celulares en la tienda. O sea, yo me estoy comprando cualquier cosa en una tienda, unos zapatillos, unos tenis, un celular, tecnología, lo que sea. Y en la tienda, reviso la información en el celular. ¿Y qué revisan? El precio, básicamente el precio o garantía o condiciones del producto. O sea, no nos basta con que la tienda esté ahí. Nosotros, además, cuando tenemos el producto ahí, comprobamos la información y comparamos incluso en la tienda. Y eso es brutal. O sea, el 82%. Y uno de cada tres personas de los usuarios que investigaron antes de realizar la compra, dijeron que la información que vio le sirvió. O sea, van a seguir consultando la información antes de comprar, incluso en la tienda. Yo, en Chile, tengo un amigo ahí, saludo a don Sebastián, que vende cámaras SJCAM. ¿Y cómo es? Yo lo acompañaba de repente ahí en el negocio y la gente llegaba, tocaba la puerta y llegaba y decía, hola, quiero la cámara modelo tal, color tal, que te quedan tres en inventario. Yo sé por qué vi la página y vine para acá. Entonces, la gente ya no va a la tienda a hacer shopping. O menos. Ya no va a revisar qué hay. Ve en internet la tienda, ve el color, ve el modelo y llega directo a comprar el modelo específico. Entonces, eso también es una cosa que tenemos que entender y adaptarnos a eso. Además de todas estas cosas, pasa otra cosa más. La atención está diluida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, del 52% del tiempo que estamos mirando televisión, estamos usando otro dispositivo. El teléfono celular, el tablet, el PC, etc. Y más encima, además de estar al mismo tiempo que estamos viendo televisión, estamos viendo otro dispositivo, o sea, con la atención en cualquier parte. Además de eso, el contenido, el 80% del tiempo, el contenido es no relacionado. O sea, para los anunciantes de televisión, tienen otro, digamos, problema, que es que están siendo distraídos sus consumidores con los dispositivos móviles. Entonces, dado que pasó esto y que ya estamos entendiendo este nuevo comportamiento del consumidor, ¿cómo es el nuevo camino típico de compra del consumidor digital en la era de la información? Entonces, por ejemplo, supongamos que existe Romy. Entonces, Romy tiene una bicicleta nueva. Se compró una bicicleta. ¿Y qué es lo primero que hace? Va a Google y busca cascos. Porque tiene una bicicleta nueva y se tiene que comprar un casco. Entonces, en vez de ir a la tienda a comprar un casco, ¿qué hace antes? Busca. Busca en Google. Cascos. Y ve los resultados que le aparecen. Ve algunos artículos, ve algunas tiendas. De repente, vio alguna marca que le gustó y decidió investigar un poco más y hacer una búsqueda más específica. Pasó de buscar cascos, pasó a buscar cascos para mujeres. ¿Por qué quiere un casco para mujeres? Entonces, hizo una búsqueda más específica. ¿Y qué pasó ahí? Visitó tiendas de cascos para mujeres. Vio los modelos, vio las tallas, vio la disponibilidad. Probablemente llamó a preguntar. Quizás mandó un WhatsApp. Quizás anotó la dirección para ir a la tienda. ¿Qué pasó después? También buscó el producto que le gustó y lo buscó en internet. Vio opiniones, reviews, referencias, ¿cierto? Etcétera. Y, por ejemplo, después de haber hecho otra búsqueda o haber ido directo a comprar. Y después que ya investigó todo, dio vuelta a todas las tiendas que están en internet o las que están anunciándose. Y ya eligió el producto y la tienda, la talla, el color y el precio. Ahí recién fue a la tienda a comprar. Y llegó a la tienda, como yo les decía recién, a comprar ese casco, ese color. Y sabe cuánto le quedan en la bodega. Entonces, así está el consumidor hoy día. Así se está comportando hoy día. Y, como les decía, bien, mal, más o menos, da lo mismo. Eso es así y nosotros nos adaptamos a la realidad. Un poquito más de Google. Hablemos un poquito más de Google. Ustedes se preguntarán, ¿qué tan grande es Google? Y resulta que, aquí una anécdota. El sábado 17 de agosto de 2013, se cayeron los servidores de Google 5 minutos. 5 minutos. Y el tráfico global de internet cayó 40%. O sea, Google dejó de funcionar y el tráfico de internet bajó 40%. O sea, es un montón. ¿Qué más de Google? El 93% de la experiencia online empiezan en un buscador. Google en Latinoamérica tiene más del 95% del tráfico de buscadores. Los otros buscadores son Yahoo, Bing, pero esos se usan solamente en Estados Unidos y tienen aproximadamente un 20% de la participación de mercado. En Latinoamérica nadie usa ni Yahoo ni Bing, o muy poco. Por lo tanto, Google tiene el monopolio. Y eso es así también. Además, hay una estadística muy interesante que dice que alrededor del 30% de las búsquedas genera clics en anuncios pagados. La gente, el 30% de la gente que busca, pincha el anuncio. Y el 72% de los usuarios solamente hace clic en los resultados de primera página. ¿Qué significa? Que hay un resto de tráfico en 28% que va hasta segunda página. Probablemente ya en tercera página llegue prácticamente nada. Entonces, tenemos que estar en primera página de Google. Entonces, de aquí sale el mito de Google, que yo me lo paso escuchando todo el tiempo. He escuchado todas estas veces clientes que dicen, oye, pero los anuncios de Google no sirven porque yo uso Adblock y la gente no pincha los anuncios porque sabe que son anuncios. Entonces, ¿qué pasa? Sí, efectivamente, hay un porcentaje de la población de este porte, el 1% de la gente, que busca y ve los anuncios y no los pincha voluntariamente porque sabe que son anuncios y no le gusta que le vendan, porque se siente que le están vendiendo. Pero, eso es un error, generalizar el comportamiento individual de una persona al de toda la población. ¿Cuál es la regla general? Esta. Los anuncios sí son pinchados y sí la gente los pincha. Entonces, por mucho que usted no use Adblock, no va a decidir no hacer una campaña porque usted, como usted no pincha los anuncios, va a decidir no hacer una campaña porque va a suponer que el resto de la población tampoco los pincha, pero eso no es así. Entonces, ojo con eso. También tenemos otra cosa que tenemos que saber, que son las tres claves del marketing de la publicidad digital. Entonces, la primera clave es la hipersegmentación. Esa es la primera clave y que es una de las diferencias entre la publicidad tradicional y la publicidad digital. Hipersegmentación. ¿Cómo es la publicidad tradicional? Hacer publicidad tradicional es equivalente a hacer eso. Tomar la escopeta, apuntar a la bandada de pájaros y disparar y que caiga lo que caiga. Y después cayó. Si es que cayó algo, nosotros vamos y recogemos los prospectos. ¿Cierto? Eso, hacer publicidad tradicional es equivalente a hacer eso. No hay segmentación. Le mostramos el anuncio a todo el mundo. A más del 98% de la gente no le es relevante, no le interesa y no va a comprar. Y supone un desperdicio de tiempo, plata, esfuerzo enorme en comparación con la publicidad digital que se puede comparar con un francotirador. Hacer publicidad digital es como pescar el rifle, no la escopeta, el rifle, apuntar a nuestro cliente ideal, a nuestro cliente objetivo y gastar balas solamente en ese prospecto. Lo que obviamente es mucho más económico, conveniente, eficiente, productivo, rentable, etc. O sea, no hay por dónde perderse. La segunda clave, que es una diferencia gigantesca entre la publicidad digital y la publicidad tradicional, es la medición de los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos un anuncio de la empresa Super Pollo. Entonces, yo les pregunto, ese anuncio, porque es un anuncio, ¿cierto? Es un anuncio físico en la calle. ¿Tiene ROI, rentabilidad sobre la inversión, o por su sigla en inglés, Return on Investment? ¿Tiene ROI, sí o no? ¿No? ¿Ah? No se puede medir. O sea, debiera tener ROI. No sabemos si tiene. Debiera tener. Para algo lo están haciendo, para que tenga ROI. Pero, ¿cómo vamos a ver? O sea, el gerente de Super Pollo, si le preguntan, oye, el anuncio del kilómetro no sé cuánto, ¿cuántos prospectos ha traído? De los prospectos que generó, ¿cuántos compraron? No tiene idea. Ni siquiera sabe cuánta gente lo ha visto. Puede suponer cuánta gente lo ha visto por la cantidad de tráfico que tiene la carretera. Pero no es segmentado tampoco. Entonces, ¿qué pasa con la publicidad digital? ¿Hay ROI ahí? Debiera haber. Puede que haya, puede que no haya. Si la campaña está mal hecha. Si la campaña está bien hecha, va a tener ROI. Y yo sé cuál es el ROI de eso. ¿Sabemos o no sabemos? Sabemos exactamente cuánta gente buscó las palabras clave de mi interés. Sabemos exactamente cuánta gente buscó las palabras clave y cuántas veces se mostró el anuncio. ¿Cuántas impresiones tuvo el anuncio? Sabemos cuánta gente buscó, cuántas veces se mostró el anuncio. Sabemos cuánta gente pinchó el anuncio. Sabemos de los que pincharon cuántos convirtieron. O sea, que me llamaron o llenaron el formulario. Y de los que convirtieron sabemos cuántos compraron. Sabemos todo, absolutamente todo. Y no aproximado, sino exacto. Entonces, sabemos exactamente qué palabras clave me hacen perder plata, qué palabras clave me hacen ganar plata y cuánta plata. Entonces, imagínense las decisiones que podemos tomar si tenemos la información, pero así exacta. Muy buenas decisiones. Y la publicidad digital nos permite hacer eso. Y la tercera clave es el alcance. ¿Qué significa eso? Si yo soy de Brasil, ¿puedo anunciar acá o acá? La respuesta es sí. Es tan simple como que en la opción de ubicación del anuncio, nosotros tipeamos la ciudad, país, comuna o punto y kilómetro de la redonda del lugar donde queremos que se muestre el anuncio. Y en tres clics estamos anunciando en cualquier parte del mundo que nosotros queramos. Literalmente hablando en cualquier parte. Entonces, hoy día la frontera no es de geográfica, la frontera es de idioma. ¿Cierto? Porque si queremos, tenemos una empresa, hablamos español y queremos traer brasileros a tomar los tours de la empresa de turismo, tenemos que ponerle un anuncio en portugués. Si queremos traer... Tiene que estar todo en inglés, ¿cierto? O en el idioma del prospecto. ¿Cierto? Entonces, eso también es muy, muy relevante. Hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Entonces, ahora que estamos contextualizados, vamos a ver lo que es el sistema de marketing digital de resultados, lo que yo le había comentado, que son campañas específicas para generar llamados y llenados de formularios de contacto de personas que quieren comprar su producto. ¿Cómo es este sistema? Por un lado acá, nosotros tenemos las fuentes de tráfico. La que estamos viendo hoy día, Google, pero también le podemos comprar tráfico a Facebook, a otras redes sociales. Las fuentes de tráfico. Nosotros vamos y a Granel le compramos tráfico a Google. Y ese tráfico va directo a nuestra landing page o página de aterrizaje, que es distinta del homepage o del sitio web o de la página corporativa. Es distinta. Por eso aparece acá página de aterrizaje y acá el sitio web. Y vamos a ver ahora, después de esta lámina, qué es una página de aterrizaje y cómo es. Entonces, la gente que llega acá, como nosotros segmentamos el tráfico que estamos comprando acá, las personas que llegan ahí están interesadas en comprar lo que nosotros ofrecemos. Porque lo segmentamos usando palabras clave y usando ubicación. ¿Qué pasa con la gente que llega a la página de aterrizaje? Están interesados en comprar, entonces convierten. Es decir, llaman o llenan el formulario. O van a la tienda o, si es un e-commerce, directamente pueden comprar en la página. Eso es una conversión, un llamado, un llenado de formulario, una visita en la tienda o una compra online. Aproximadamente, vamos a decir que un 10% de la gente convierte. Entonces, cuando la gente convierte, nosotros lo guardamos acá en nuestra base de datos, en nuestro sistema para gestionar clientes, nuestro CRM, que ojalá no sea un Excel ni menos una hoja de cuaderno para gestionar a los clientes, ¿cierto? Ver cuáles son los interesados, cuáles están a punto de comprar, cuáles no, cuál me dijo que lo llamara la próxima semana, cuál me dijo que lo llamara el próximo mes, cuál me dijo que cuando me llegara la unidad de color rojo le llamara para que se la vendiera, etc. Y después viene una caja negra, digamos, vamos a dejarla aquí como caja negra, que es un seguimiento comercial, que básicamente nosotros le vendemos. Sea como sea, ese es un tema muy amplio, podríamos estar ahora hablando de eso, pero lo vamos a dejar como seguimiento comercial, hasta que nos compra. Eso es aproximadamente un 10%, así para hacer cálculos rápido. ¿Qué pasa con la gente que no convierte? El 90% restante. Que no convierte. Cierra, se va, se va para otro lado, se va a Facebook, se va a YouTube. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a esa gente? No la hemos perdido, sino que lo que le hacemos es remarketing. Entonces, usted se ha dado cuenta, cuando entra en un sitio de algo, y después se va del sitio, y va a Facebook, y le aparece un banner de ese sitio, se va a YouTube, y le aparece un banner de esa empresa de nuevo, y lo persiguen por el internet, y usted cree que es una señal del destino, pero no es así, sino que es remarketing. Entonces, la gente que no convierte, no la hemos perdido, la remarketeamos. Y la remarketeamos para que se dé la vuelta de nuevo a la página de aterrizaje y convierta. Si no convierte, vamos a seguir remarketeándola. Hasta que de nuevo pinche. O nos banee o nos bloquee. Pero lo vamos a mostrar el anuncio hasta que nos compre o que nos borre. Pero, algunas a dos. Y vamos a repetir todo el proceso hasta allá. Entonces, eso es. ¿Cierto? Compramos tráfico segmentado. Hay estadísticas de remarketing. Estadísticas de remarketing, como de aumento de conversiones, las conversiones te pueden aumentar 5, 10, 20% con, sin remarketing, digamos. Perfectamente. Incluso más. Remarketing se sugiere siempre. Excepto para los productos de compra impulsiva. ¿Cierto? Por ejemplo, no sé, un chicle, un cepillo de dientes, cualquier cosa así. ¿Por qué? Porque no hace falta, digamos. Pero si el producto, nosotros nos demoramos en tomar la decisión, consultamos varias fuentes, tenemos que hacer remarketing constantemente para estar en la recordación de la persona todo el tiempo para que cuando llegue el momento de, diga, oye, esta empresa que me apareció en anuncio todo el tiempo, le voy a comprar esta porque va a ser de la que más se va a acordar. Bien. ¿Hasta aquí? Todo bien. Entonces, ¿cómo es una landing page o página de aterrizaje? ¿Cómo es? Entonces, les voy a explicar bien en breve esto para después entrar de lleno a Google y que podamos entender esa parte, tenemos que saber esto. Entonces, ¿cómo es una landing page? Aquí, por ejemplo, hay una plantilla de landing page. La landing page es una página, ¿cierto? Un sitio web es un conjunto de páginas y una landing page es una página, no un sitio, una página, y es una página independiente dentro del sitio web. Significa que eso está en su dominio, igualmente, en su dominio .com, .cl, .co, .p, lo que sea, pero está dentro del dominio. Sin embargo, adentro del sitio corporativo no está el link a esa página. Por eso decimos que es una página independiente. Está diseñada para una campaña digital específica, y eso lo vamos a entender más adelante cuando veamos la estructura de una campaña de AdWords, le van a entender ese punto. No tiene enlaces de navegación. Las landing page no tienen enlaces de navegación. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo único que es generar conversiones. Y las conversiones son llamados telefónicos, formulario de contacto, compras online o visitas en la tienda. No likes en el fan page, no seguidores en el Twitter, no suscriptores en YouTube. Es decir, usted puede hacer una campaña donde la conversión objetivo sea esa, pero cuando hablamos de producto y servicio, esas son las conversiones que queremos. Gente que nos llame va a comprar. ¿Tiene pregunta? ¿Me puede estar con WhatsApp? Sí, WhatsApp también. O sea, si las conversiones también son WhatsApp. Sí, cualquier contacto que se genere, sea cual sea, y WhatsApp se usa mucho. Nosotros en Vialab vendemos prácticamente todo por WhatsApp. Y funciona súper bien y cada vez se usa más. Y también, esto vamos a entenderlo en un rato más, que está relacionado con este punto de acá, es que se enfoca en un solo producto o servicio o en una categoría de producto o servicio. Y eso lo vamos a entender ahora en un momento. Entonces, ahora sí ya entramos a Google. Entramos ya en materia del curso. Entonces, Google AdWords es el programa de publicidad online de Google. Nosotros segmentamos a nuestro público objetivo, particularmente la red de búsqueda, por palabra clave y ubicación. Y el presupuesto lo define el anunciante, sin inversión mínima. Usted puede anunciarse por un dólar al día. Se puede medir el impacto del anuncio. Ya lo vimos recién. Podemos saber exactamente qué palabras claves nos hacen ganar plata, cuáles nos hacen perder plata y cuánto. La campaña se puede detener o pausar en cualquier momento. Hay un botón play, un botón pause. Usted lo aprieta play, el anuncio aparece, lo aprieta pause, el anuncio deja aparecer en tiempo real, instantáneo. Y el modelo de cobro es de pago por click, PPC. Es decir, Google a usted no le cobra cuando el anuncio aparece, sino que le cobra cuando lo pinchan. Google tiene dos redes publicitarias. La red de búsqueda, que es la que vamos a ver, la que estamos viendo hoy día, y la red display, que va a quedar para un curso posterior. Entonces, acá es donde nos vamos a enfocar. La red de búsqueda son los anuncios que se muestran cuando la gente busca algo. ¿Ya? Entonces, la red de búsqueda. Y para entender la red de búsqueda, nosotros tenemos que entender, primero, la lógica de Google. ¿Y qué es lo primero que tenemos que entender? Que Google vive de la publicidad. Más del 95% del ingreso de Google viene de la publicidad. O sea, con mayor razón, la gente pincha los anuncios. Y Google se preocupa, y tiene doctorado, y máster, y genios nucleares, y espaciales, en Google, adentro, diseñando formas y estrategias para hacer que la gente pinche más los anuncios, y los pinche cada vez más. A eso se dedican. Entonces, eso tenemos que entenderlo. El objetivo de Google es mostrar anuncios y que lo pinchen. Ese es el objetivo. Y lo segundo es que Google tiene la misión de responder la consulta de búsqueda al usuario con la menor cantidad de clics posibles. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo busco, si yo encuentro lo que busco, sigo usando, si sigo usando Google, voy a pinchar el anuncio. Si yo no encuentro lo que busco, no uso Google, y si no uso Google, no hay clic, y Google no gana plata. Entonces, por eso Google quiere eso. Por eso es que cuando buscamos calculadora, Google nos arroja de una vez la calculadora y no nos hace entrar a una página para buscar el botón para calcular. Nos muestra el tipo de cambio de una vez. Si buscamos tipo de cambio, también, si queremos saber cuántos dólares son X pesos del país que sea, nos muestra el resultado en la página de resultados. Lo mismo pasa con el tiempo. ¿Ya? Otra cosa, la página de resultados. Esta es la página de resultados. ¿Y cómo es la página de resultados? En la parte superior, cuatro anuncios. En el sector del medio, desde diez resultados orgánicos, esos no son anuncios. Es decir, el que aparece acá no le está pagando a Google por aparecer ahí, sino que está haciendo otras cosas. Y abajo, en la parte inferior, hasta tres anuncios. Entonces, nosotros vamos a hacer una campaña para aparecer en este sector y en este sector. Y para hacer una campaña de Google AdWords, nosotros tenemos que partir por algo que se llaman las palabras clave. Nosotros, en la empresa mía, siempre hemos dicho que lo primero son las palabras clave. Si usted va a Google y pone crear campaña y se hace una campaña, Google le va a decir primero haga el anuncio, después haga las palabras clave. Pero yo soy de la idea de que lo primero que se hace son las palabras clave. ¿Por qué? Porque las palabras clave equivalente a hacer un ejercicio matemática. Como en el ejercicio matemática está la ecuación y uno empieza a desarrollar la ecuación haciendo los cálculos y si se equivoca en un signo, de ahí para abajo todo malo y el profesor le pone un uno. Entonces, lo primero son las palabras clave. Y ahora les voy a enseñar el criterio para elegir las palabras clave. Entonces, nosotros lo que queremos buscar son gente que quiera comprar cosas. No queremos segmentar personas que hagan búsquedas que representen que están buscando información o que están pasando su tiempo de ocio. Sino que queremos compradores. ¿Y cómo se identifica un comprador? Con las palabras clave que tengan intención comercial. Por ejemplo, mire la página de resultados. Esta es la página de resultados. Cuando buscamos la palabra terapia floral. Terapia floral. Google nos muestra un anuncio. Nos muestra de frente la definición según Wikipedia. No nos hace entrar a Wikipedia para ver la definición. Nos muestra la definición. Un par de resultados. Imágenes. ¿Por qué Google nos muestra una página de resultados de esas características? porque la palabra clave terapia floral no tiene una intención clara. Es decir, yo busco terapia floral y puedo querer buscar un video, un terapeuta, ser un terapeuta, etcétera, etcétera. Pero no es claro. ¿Qué pasa si yo y qué pasa? Uy, me comió una lámina ahí. ¿Qué pasa si nosotros buscamos terapeuta floral? Ya, ahí les quedo debiendo esa lámina. Aparecen en primera página tres anuncios, ¿cierto? Aparecen más anuncios de este tipo. La definición de Wikipedia desaparece y las imágenes desaparecen. Es decir, nos aparecen anuncios y páginas de resultados. O sea, ¿por qué? Porque si yo pongo terapeuta, mi intención es clara. Quiero un terapeuta que me lo haga y gratis no lo va a hacer porque, obvio. Entonces, tiene intención comercial y hay más anuncios ahí. Lo mismo pasa con otro ejemplo. Imagínese que usted tiene una empresa de desarrollo web, hace diseño o hace programación, lo que sea, y dice, yo quiero hacer una campaña y que me denuncio aparezca cuando la gente busque desarrollo web. Pero eso está mal. Nosotros queremos aparecer cuando la gente busque desarrollador web. Imagínese la sutileza, la diferencia que hay entre desarrollo web y desarrollador web. Desarrollador, alguien que me lo haga. O sea, compra, venta. Desarrollo web puede ser compra-venta, puede ser tutoriales de YouTube, puede ser artículos, puede ser un foro, puede ser cualquier cosa. Producción de eventos contra productora de eventos. Seguro de auto contra seguro de auto Hyundai, por ejemplo. Si especifico Hyundai, probablemente tenga un Hyundai y estoy más cerca de la compra. Si pongo seguro de auto sin apellido, quizá estoy un poco antes de comprar y estoy recién cotizando o todavía me tengo que comprar el auto, el carro para después comprarle seguro. Y en general esta estructura funciona muy bien, empresa de palabra clave ubicación funciona muy bien para las campañas. Por ejemplo, empresa de desarrollo web ubicación. Una intención comercial brutal. Aquí yo no estoy diciendo, ojo, que no hay que usar la palabra desarrollo web y más adelante cuando veamos las concordancias les va a quedar claro por qué. Pero eso es. Entonces, ¿cómo nosotros estructuramos una campaña de Google Search? ¿Cómo nosotros estructuramos una campaña de Google Search? Y antes de decirle cómo se estructura una campaña de Google Search, les voy a mostrar cómo no se hace o cómo es lo que hace la mayoría de las personas cuando hace una campaña de Google Search. ¿Qué hacen? En un saco, digamos saco esto, un saco, o técnicamente hablando un grupo de anuncios, meten en un grupo de anuncios todas las palabras claves que se le ocurrió que significan una persona que le quiere comprar lo que usted vende. Todo lo que se le ocurrió. Por ejemplo, si usted tiene una consulta dentales, dentista, puso ahí implantes dentales, dentista, blanqueamiento, puso todos los productos, puso también frenillo, dentista, clínica, tapaduras, cáries, puso de todo. Y todo en un saco. Dijo, ya Google, cuando una persona busque cualquiera de estas, muéstrame. Y después hizo un anuncio, uno, un anuncio. Entonces, ¿cómo usted va a poder diseñar un anuncio atractivo, persuasivo, si tiene si tiene caracteres limitados y no puede poner en un anuncio que hace implantes, que hace blanqueamiento, que hace tapaduras, que hace caries, que atiende urgencias, que n cosas? No le caen en el anuncio. Entonces, no puede diseñar un copy, un texto persuasivo que funcione si ponemos un anuncio para representar a todas esas palabras claves. No se puede. Y para rematar, al final, el tráfico, si es que le pinchan el anuncio, lo lleva al home page o a la página de inicio en vez de a su landing page. Si yo les dije hace un momento que la página de aterrizaje podría convertir al 10% o más, el home page convierte al 1 si es que funciona bien. Entonces, si nosotros estamos comprando tráfico de cada 100 visitas, nos convierte en una, nos convierte en 10, es como obvio cuál queremos. ¿Cierto? Entonces, después que hacen la campaña así, empiezan a frustrarse y dicen que Google es una mierda y que no funciona AdWords y que es una estafa y que devuélveme la plata. Pero, si usted hiciera la estructura optimizada, andaría mejor. ¿Y cómo es la estructura optimizada? La estructura optimizada consiste en N sacos. Un saco o grupo de anuncios por producto. Por ejemplo, uno solo de implantes dentales. El otro producto es, por ejemplo, frenillos. Un grupo de anuncios con palabras claves solo frenillos. Otro grupo de anuncios con palabras solamente tratamiento de conducto. Otro solamente para urgencia dental. Y así sucesivamente. Entonces hace un grupo de anuncios por producto y un grupo de anuncios a unas palabras clave que representan el negocio en su totalidad. ¿Qué significa eso? Un grupo que diga dentistas, clínica odontológica, etc. Entonces, un grupo por producto y un grupo a las palabras clave que representan mi negocio en mi totalidad. Y después, nosotros por cada grupo de anuncios hacemos al menos, al menos dos anuncios. Uno para computador de escritorio y uno para celular. ¿Por qué? Porque el 2018 el 100% de las búsquedas van a ser desde móviles. Entonces, yo no puedo hacer un anuncio para computador de escritorio para mostrárselo a la gente que busca en el celular. Bajan las conversiones y si hacemos eso. Si lo hacemos bien, suben las conversiones. Entonces, y después, cuando la gente pincha el anuncio, usted no lo lleva al homepage, lo lleva a la página de aterrizaje que habla de ese producto específico. Por eso yo les decía que la página de aterrizaje es para una campaña digital específica o para un producto específico o categoría de productos. Si usted tiene 10 categorías, tiene que hacer al menos 10 grupos de palabras clave y al menos 10 landing page. Si tiene 5, son 5 entonces. Si tiene 7, 7. Pero, un grupo de anuncio por producto, al menos 2 anuncios y una landing page para ese producto. Si yo busco implantes dentales, ¿quiero llegar a una página que me diga frenillo? No. Si yo busco implantes dentales, ¿lo voy a llevar al homepage? Tampoco. Si yo busco implantes dentales, quiero leer un anuncio que diga implantes dentales, somos los mejores en implantes dentales y cuando lo pincho porque me gustó el anuncio, llevo una landing page que dice implantes dentales. Y así, directo, simple y fácil. Si no tiene mayor ciencia que eso. Es directo. Buscó una cosa, el anuncio dice esa cosa, la landing page dice esa cosa y ofrece esa cosa. Directo y simplecito. ¿Y qué pasa ahí? Ahí es cuando empiezan a generarse resultados, cuando usted le empieza a sonar el teléfono, cuando le empiezan a ir a un formulario de contacto, cuando le empiezan a enviar los whatsapp y usted contento porque está vendiendo. Entonces, hasta aquí. ¿Bien? Ya. Ahora vamos a entender esta cosita que es supremamente importante que son las concordancias de las palabras clave. Y ahora van a entender por qué esto es tan importante. Y las palabras clave, uno se seleccionan, es decir, yo busco, investigo y selecciono palabras, no todas, algunas, las que tienen intención comercial y después que las selecciono, las configuro. se configuran las palabras clave y se configuran eligiendo la concordancia. La famosa, bueno, en verdad no es famosa la concordancia, pero debiera ser, digamos. ¿Cuáles son las concordancias? Amplia, frase, exacta, amplia, modificada y negativa. Entonces, aquí yo les puse un ejemplo, eso es la herramienta Google AdWords por dentro. Entonces, cuando la frase, o sea, cuando la palabra clave, por ejemplo, está en amplia, significa que se pone, esta es una palabra en amplia, esa es amplia. Porque está, está puesta así, sin comillas, sin corchetes, sin nada. ¿Ya? No significa que la gente cuando la busque así, sino que significa que así está configurado en el sistema. Concordancia de frase, es decir, que está configurado en el sistema representado por las comillas. ¿Ya? Si nosotros en el sistema pusimos que la palabra, por ejemplo, arriendo de camioneta en Santiago o arriendo de domo o cualquiera, está entre comillas, significa que está configurada en concordancia de frase. Y ahora vamos a entender qué significa eso. Concordancia exacta, es en los corchetes. Por ejemplo, esta está en exacta. Que está configurada en el sistema como exacta. Amplia modificada es esta de acá. Cuando se le antepone un más a cada palabra. Y vamos a entender ahora qué es cada una. Y las palabras negativas que se las voy a explicar al final después. Entonces, amplia. La palabra amplia. Cuando está configurada en amplia, Google muestra el anuncio cuando la gente busca la palabra clave y admite errores ortográficos, sinónimos, búsquedas relacionadas y otras variaciones relevantes. O sea, cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, sinónimos. O sea, usted puso una palabra y el anuncio se muestra cuando la gente busca otra palabra que es un sinónimo y aparece. Por ejemplo, imagínese que su palabra clave es abogado de divorcio. Y usted quiere aparecer cuando la gente busca abogado de divorcio. Si usted pone abogado de divorcio en su campaña configurada en amplia, el anuncio va a aparecer cuando la gente busque abogado de divorcio con cosas antes, entre medio o después y en cualquier orden. O sea, por ejemplo, si alguien busca la ley de divorcio faculta a los abogados para bla, 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 esta búsqueda ¿qué intención tiene? De búsqueda de información. ¿El que está buscando información va a comprar? No. Entonces, segmentación amplia, concordancia amplia se usa pero muy poco en casos muy específicos. Concordancia amplia. Concordancia de frase. Admite una frase y variaciones cercanas. Si, por ejemplo, nosotros tenemos abogado de divorcio como palabra clave, el anuncio va a aparecer siempre y cuando la gente busque abogado de divorcio con cosas antes o después. Pero abogado de divorcio me lo deja tal cual. Tiene que ser abogado de divorcio. Entonces puede ser abogado de divorcio precio. Buenísima palabra. Consulta abogado de divorcio. Excelente palabra. Mucha intención comercial. Abogado de divorcio providencia. Otra buenísima palabra. O sea, está dispuesto a acercarse y hablar en persona y negociar ahí. Entonces, esta es un poquito mejor. También se usa, bueno, en el taller le decimos la fórmula, pero también se usa bastante bien. Y la otra, la exacta, admite un término exacto y variaciones cercanas de ese término exacto. O sea, si nosotros configuramos la palabra clave abogado de divorcio, solamente se va a mostrar nuestro anuncio cuando la gente ponga abogado de divorcio, en ese orden, sin cosas antes, después, entre medio, ni nada. Ni sinónimos, ni errores, ni nada. Exactamente eso. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, o sea, la gente que busca, hay más tráfico en concordancia amplia porque admite mayor cantidad de palabras distintas, o sea, más tráfico, pero de menor calidad el tráfico. Frase, es menos tráfico, pero en más calidad el tráfico. Exacta, mucho menos tráfico, pero la calidad del tráfico es muy buena. Entonces, las conversiones son fantásticas. Y hay otro tipo de concordancia que es la concordancia amplia modificada, que es cuando se le antepone un más a la palabra. ¿Qué significa eso? Que el anuncio va a aparecer siempre y cuando la búsqueda sea como sea, pero esté en la búsqueda las palabras a las que se le antepuso un más. O sea, más abogado, más divorcio con cualquier cosa antes, después entre medio mientras esté abogado y esté divorcio. Esa concordancia se usa mucho también en conjunto con las otras y con las negativas. ¿Y cuáles son las negativas? Palabras que cuando se incluyen en el término de búsqueda el anuncio no aparece. Por ejemplo, barato. Imagínense que su producto es caro o costoso y usted vende joyas, lo que sea. Y quiere que no llegue gente que anda buscando barato porque barato no es. Entonces pone barato como negativa y listo. Y filtró a todos los que buscan barato. Gratis. PDF. ¿Qué pasa si yo busco una palabra clave PDF? Información. Intención de búsqueda de información. ¿Queremos que busquen información? No, queremos que compren. Juego. Filtramos a todos los niños y a los que quieren jugar. ¿Cómo? ¿Cómo? Información. El que pone cómo lo quiere hacer él mismo. Y se va a YouTube a buscar tutoriales. ¿Cómo hacer una campaña de AdWords? Fotos. A menos que seamos fotógrafos y vendamos servicios de fotografía no vamos a ponerla en negativa. Imágenes, barato, sexo, etc. Entonces, las palabras clave negativas son demasiado importantes, muy poca gente la usa y son ultra relevantes y tienen una particularidad que nadie mejor que usted mismo que el dueño en el negocio sabe cuáles son sus palabras negativas. Yo, por ejemplo, tenía un cliente que tenía una empresa de guardias de seguridad. Entonces, yo le estaba vendiendo una campaña de guardias de seguridad. Entonces, me decía, sí, guardias de seguridad en edificios, en centros comerciales, etc. Y yo le dije, ah, ya, ok, edificios, centros comerciales, guardias, centros comerciales, guardias de edificios, condominios. Y me dice, no, no, condominios no. Digo, ¿por qué condominios no? Porque en el condominio el guardia tiene 10 jefes y le hace caso a uno, le hace caso al otro y es un desastre, son puros problemas, entonces, ¿quién más que él, porque conoce el negocio, va a saber que condominio es una negativa para él? Quizás para él, de su empresa, no le gustan los condominios, pero puede haber otro que sí le gusten los condominios y le guste trabajar con condominios. Entonces, usted mejor que nadie sabe cuáles son sus palabras negativas y tiene que usar palabras negativas. Tiene que usarla. Entonces, como les decía, en las palabras clave tenemos un trade-off, ¿cierto? O un intercambio entre calidad y cantidad, entre visitas y conversiones. Concordancia amplia, muchas visitas, pocas conversiones. La realidad es que las concordancias amplias se sugieren en muy pocos casos. Concordancia de frase, menos visitas, más conversiones, exacta, menos visitas y más conversiones. Entonces, por ejemplo, cuando usamos, por lo general, aquí yo les voy a dar el consejo, anoten ahí los de streaming también, ¿cuál es la mejor combinación de palabras clave? Concordancia amplia, modificada, con palabras exactas y negativas. Entonces, usted va a poner en amplia, modificada, todas las palabras clave que representan su negocio. Además de la investigación que hizo, va a agregar todas las exactas que encontró y va a poner todas las negativas. Esa campaña ya de partida va a funcionar bien y con el tiempo, en la medida que vaya generando tráfico la campaña, las amplias modificadas van a admitir tráfico de palabras clave que no se nos habían ocurrido y de ahí nosotros vamos a sacar nuevas exactas y nuevas negativas y vamos a estar así constantemente haciendo la optimización. Entonces, va a partir exactas con amplias modificadas y con negativas y en la medida que vayamos teniendo estadística, vamos obteniendo nuevas exactas y nuevas negativas y si se nos ocurren nuevas amplias modificadas también. Ahora, ¿cómo funciona el tema de la subasta de anuncio? Es decir, el ranking del anuncio o la posición del anuncio. Mi anuncio va a aparecer acá en el 1, en el 2, en el 3, o en el 4, o en el 5, en el 6, en el 7. ¿En cuál? ¿Cierto? La posición del anuncio se refiere al ranking del anuncio. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Es una subasta y es una subasta anónima. Las subastas normales ¿cómo son? Yo digo, ¿a quién quiere el micrófono? ¿Quién quiere micrófono a un dólar, dos dólares, tres dólares? Y el que más ofrece se lo queda. Y el de al lado sabe cuánto puja el del otro lado. O sea, es a vio a dos, todos decimos yo pujo tanto, yo pujo tanto y todos sabemos. Entonces, podemos pujar un pelito más que el otro y ganar. ¿Cierto? Pero aquí hay una subasta anónima. Nosotros no podemos saber cuánto está pujando el del lado. Eso es una incógnita que Google no muestra el dato. Yo sí sé una forma, un truco ninja para ver el, determinar a Prox el nivel de puja de la competencia, pero no es una cosa que Google lo muestra. Entonces, ¿cómo se determina el ranking? Por dos factores. Uno, costo por click máximo o más conocido como puja. ¿Cuánto es la puja? ¿Cuánta plata estoy dispuesto a pagar yo por click? Yo vendo tratamientos dentales, implantes. Por un implante me embolso 500 dólares de una sola vez. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por click? Uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco dólares quizá. No, nunca tanto, pero tres dólares perfectamente, cuatro dólares. ¿Por qué? Porque vendo uno y pago la campaña y gano plata y después sigo comprando tráfico. Pero si vendo tarjetas de presentación que cuestan las mil, cuestan no sé cuántos, diez dólares, no voy a pujar un dólar por cliente, o sea, por click. Porque cada diez dólares de costo me voy a hacer un cliente que me va a pagar diez dólares por la tarjeta de presentación, entonces no me cierra la cuenta y no me sale rentable. A menos que esté apostando a clientes frecuentes, fieles, después que se repita la compra, pero hay muchos casos en que no es así. Entonces, eso es la puja. Y el otro factor es el nivel de calidad. O sea, qué tan bien hecha está la campaña. Google tiene un índice que se llama nivel de calidad que va de uno a diez, siendo uno el menor y diez el mayor, que nos dice, valga la redundancia, del nivel de calidad de la campaña. O sea, que también está hecha. ¿Y qué factores mira Google en el nivel de calidad? Mira, primeramente, el CTR. O de la sigla en inglés, click through rate o la tasa de clics. ¿Por qué creen ustedes que Google se fija en el CTR para decir si la campaña está buena o está mala? ¿O por qué considera el CTR para determinar el ranking del anuncio? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué? Porque ya saben cuánta gente busca de esa manera y cuántos han hecho click en el anuncio. ¿Para saber cuánta gente busca de esa manera y cuánta gente ha hecho click? No. ¿Para contar las impresiones? Tampoco. ¿Por qué Google se fija en el CTR para determinar el ranking del anuncio? Porque si la tasa de click es alta, o sea, si yo imprimo el anuncio 100 veces y me lo pinchan 10, o sea, tengo un 10%, que es una buenísima tasa, significa que el anuncio es atractivo, es relevante, la gente le interesa porque está buscando algo y el anuncio tiene la respuesta. ¿Y Google de dónde gana plata? De los click. Entonces, Google premia a través de un buen ranking a los anunciantes que tienen buen CTR. Porque están haciéndoles que le generen click. Están escribiendo buenos textos, están haciendo buenas ofertas, están haciendo bien las palabras claves relacionadas con el anuncio y con la página. Entonces, Google dice, ah, este compadre me está generando click, me está haciendo ganar plata, entonces, subámoslo y no le cobremos más. De hecho, hagamos que anuncie más. Relevancia del anuncio es la otra factor. Y ya se lo he explicado en la estructura optimizada. Si la gente busca aire acondicionado, reparación de aire acondicionado, yo le muestro un anuncio que dice, repare su aire acondicionado con nosotros y lo llevo a una página que dice, reparación de aire acondicionado, bla, bla, bla. La gente busca una cosa, el anuncio dice esa cosa y la landing page tiene una oferta que está en torno a eso. Eso es relevancia. En palabras simples, eso es relevancia. También está muy relacionado con la calidad de la página de aterrizaje. Google es lo suficientemente inteligente hoy día como para decir si una página de aterrizaje tiene un mal diseño, un diseño más o menos, un diseño bueno. ¿Cierto? Tiene criterios automáticos que el robot los mide para decir si la página de aterrizaje está buena o no. Si la página de aterrizaje está buena, lo premiamos con más ranking. Y también lo otro son extensiones de anuncios. Extensiones de anuncios por un tema de tiempo, no lo alcanzamos a explicarle ahora, pero son el anuncio de texto, tiene un título, dos líneas descriptivas y una URL. Las extensiones de anuncios son como agregados al anuncio que hacen que el anuncio se vea más grande, ocupe más espacio y por lo tanto más promeso que se pinche. Y eso es gratis y la gente lo usa o no lo usa, mucha gente no lo usa y la gente que sí lo usa Google lo premia porque esos anuncios generalmente tienen mejor CTR, tienen mejores tasas de conversión, etcétera. Entonces, también se fija en los anunciantes que usan extensiones de anuncios. Bien. Y para terminar, antes de la sesión de preguntas, ¿cómo calcular un presupuesto de publicidad para AdWords? Muchos de nosotros, probablemente la mayoría se esté preguntando, bueno, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto voy a tener que desembolsar de mi bolsillo para hacer una campaña? Mi negocio es una empresa de contabilidad, doy servicios contables o vendo aparatos para dejar de roncar o soy un software ERP, lo que sea. ¿Cuánto me cuesta la campaña? Entonces, a modo de dato, les comento que hay una herramienta que se llama el planificador de palabras clave, que eso está en adwords.google.com, es gratis, uno va a herramientas, planificador de palabras clave y ahí Google nos da una herramienta para que nos dice, nosotros tipeamos, por ejemplo, una palabra clave, una idea de nuestro negocio, por ejemplo, curso de Excel y Google nos arroja cómo busca la gente, es decir, curso de Excel, ubicación, curso de Excel, cursos de Excel, curso Excel avanzado, curso Excel principiante, nosotros ponemos una idea y Google nos dice cómo busca la gente, y después por cada palabra clave nos dice cuánta cantidad de búsquedas tiene y un aproximado de cuánto es el costo por clic, entonces tenemos precio y tenemos cantidad, o sea, hacemos multiplicación y tenemos presupuesto. Incluso, ya tenemos un presupuesto, o sea, un presupuesto y también Google tiene una herramienta que adentro del planificador de palabras clave donde nos permite, donde nos da un pronóstico de clics, dependiendo cuáles son las palabras clave que nosotros usamos. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, seleccionado tres grupos de anuncios o tres sacos y entre los tres sacos se pronostica Google que vamos a tener diez clics al día a un dólar, el click, o sea, vamos a gastar aproximadamente diez dólares al día. Si lo vemos en una campaña mensual, por treinta son trescientos dólares. Sabemos que con trescientos dólares vamos a generar trescientos clics y nosotros sabemos que de cada trescientas visitas aproximadamente el diez por ciento nos va a llamar. Entonces, sabemos que por trescientos dólares vamos a tener treinta prospectos y nosotros sabemos que nuestro vendedor en la empresa de diez llamados te cierra tres o te cierra dos. Entonces, de los treinta que llaman yo voy a tener seis ventas. Meto trescientos dólares en AdWords por acá y saco seis clientes por acá. ¿Cuánto me paga un cliente promedio? X. Multiplique X por seis. Le da el ingreso que usted tiene en ventas, ingreso marginal por venta por invertir X plata en AdWords. Y la herramienta de Google nos permite saber exactamente bastante preciso esos datos de tal forma que nosotros podamos pronosticar leads, prospectos, ventas, o sea, cantidad de ventas nuevas y ingresos por hacer publicidad. Y por lo tanto, podemos calcular la rentabilidad de la campaña. Entonces, eso es muy, muy interesante y, digamos, ahí queda. Entonces, eso es. Muchas gracias y ahora tenemos tiempo para preguntas, 15 minutitos para preguntas y respuestas. Entonces, antes de preguntar, espera que le llegue el micrófono y de ahí hacer la pregunta. Diga. Hola. Bueno, tú nos dijiste que no daba tiempo para explicarnos bien lo de las extensiones, pero sí me quedó una dudita pequeña. Porque comentabas que son gratis, pero que no los usa la mayoría de personas. Si eso favorece al ranking del anuncio. Claro. Usar las extensiones sí favorece el ranking del anuncio. ¿Por qué? Porque el anuncio se hace más grande, ocupa más espacio, es más visible, es más propenso a hacer click. También las extensiones, por ejemplo, las extensiones son poner los teléfonos, links de la página, enlaces sociales, etcétera. Entonces, en general, los anuncios con extensiones convierten mejor y como la mayoría de la gente no los usa, cuando hay tres anuncios, cuatro anuncios en primera página y hay tres sin extensiones y uno con extensiones, resalta mucho, entonces nosotros nos beneficiamos de eso. ¿Por qué no lo usan? Porque no saben. Porque lo que pasa es que hacer una campaña de AdWords no es llegar de cero sin saber nada y ponerse a hacer una campaña, te queda cualquier cosa, cualquier cosa. Para hacer una campaña de AdWords hay que al menos estudiar un poco o mínimo verse unos videos tutoriales en YouTube, mínimo, o hacer un curso pagado donde te enseñe alguien que sabe. Entonces, es por eso, es por ignorancia. ¿Qué más? ¿Tiene preguntas? ¿Pregunticas? ¿Algún caso particular que quiera ver de su empresa? Mi pregunta es acerca del landing page. O sea, dices que si tienes cinco productos hacer cinco landing page exactamente. Claro. O sea, la pregunta es si la landing page cinco productos cinco landing page. Si es que tienes cinco productos habría que hacer cinco landing page. Eso es lo que yo dije, ¿cierto? Sí. En principio, sí. Pero hay veces en que podemos no necesariamente hacer una landing page por producto, sino que de repente hay casos en que pueden ser menos landing que cantidad de productos cuando son productos relacionados. Por ejemplo, tú puedes vender tecnología y vender celulares, tablets, televisores plasma y cualquier otra cosa. Entonces, puedes hacer una landing para celulares o si quieres hilar fino, una landing para el Samsung Galaxy una landing para el iPhone 6, una landing para el tablet Lenovo no sé cuánto o agrupar celulares y pones todos los celulares. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la gente busca? Y así se busca. Samsung Galaxy precio. Samsung Galaxy Note precio. Ese compadre declaró que quiere ese celular porque lo buscó específico con modelo específico. Entonces, es más probable que él te compre si él se le muestra un anuncio que dice venta de Samsung Galaxy Note no sé cuánto y llega a una página que pone un Samsung Galaxy. Eso es más convertidor que yo pongo Samsung Galaxy X no sé qué y llega a una página de un anuncio que me dice venta de celulares Samsung en vez de el Galaxy específico y llega a una landing page con N celulares. Eso convierte un poco menos. Entonces, de repente, depende del caso, ahí hay que ver cuál es el caso, puede ser ya demasiado redundante hacer una por producto, de repente se pueden agrupar. Eso de qué depende de los recursos disponibles, etcétera. Pero, por ahí va la cosa. Muchas gracias. ¿Qué más? Ahí. Una pregunta. Yo creé un canal de YouTube y me sugería vincularlo con AdWords. En ese caso, YouTube, ¿funcionaría como qué? O como sería esa relación. YouTube, ¿cierto? Técnicamente hablando, YouTube es display. No es search. Pero, sí, si es que tú quieres hacer una campaña para que se muestre en YouTube con X segmentación demográfica de interés o palabra de clave, efectivamente tienes que vincular tu cuenta de YouTube con la de AdWords. Lo mismo, si usted quiere ver los resultados de la campaña de AdWords en su Google Analytics, lo mismo, tiene que vincular su cuenta de Analytics con su cuenta de AdWords para que pueda ver todo centralizado en un lugar. pero sí, o sea, para hacer una campaña de YouTube idealmente tienes que vincular la cuenta. Otra pregunta ya. El remarketing tiene otro costo adicional para hacer como tal esa campaña. El remarketing es una campaña adicional que va a generar clics por los cuales tú vas a tener que pagar. Entonces, técnicamente hablando, sí, ¿qué te recomiendo yo? Por ejemplo, si vas a hacer una campaña y tu presupuesto es mil unidades monetarias, destina para partir un 15% de esos mil para remarketing. Entonces, deja 850 para Search y 15% para remarketing. Después, puede pasar uno o dos meses y ahí puede ir subiendo de a 5% en 5%, 20, 25 y estabilizarte como en 30, 35% de remarketing para una campaña estándar de empresa de servicio. Por ejemplo, en las campañas en Vialab nosotros hacemos otra distribución pero porque no es estándar, ¿cierto? Depende del negocio pero en la mayoría de los casos para partir un 15% del presupuesto para remarketing es un buen número. Ahí ya tiene una pregunta. Sí, buenas. Mi nombre es Alejandro y tengo más que una pregunta. Es como recibir de pronto consejos. ¿Qué consejos desde tu punto de vista, de tu experiencia nos puedes regalar a nosotros? En AdWords, obviamente, en el tema de AdWords. ¿En el tema AdWords? Sí, truquitos, tips. Bueno, la verdad es que lo que hay que hacer es hacer las campañas como la enseñé. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Hacer la campaña así con la estructura optimizada puede ser medio trabajoso. Entonces, el consejo es que date el tiempo, aunque te dé pereza, de hacer una vez el trabajo grueso, latero, lo que sea, aburrido, pero hazlo porque después a la larga te va a rentar mucho más que si dices, ah, no, mejor la grupo, si un grupo significa lo mismo, celular Galaxy con Galaxy Note es lo mismo. Esas diferencias producen puntos porcentuales en conversiones, en ventas, que si tú tenés la campaña corriendo por un año o dos años, al final haces la sumatoria y son números importantes. Entonces, un consejo que te doy es que si vas a hacer tú una campaña, date el tiempo y hazla lo más fina posible, hilar fino, o sea, casi que un anuncio, casi que un anuncio por palabra, es un momento extremo, y casi que un grupo de anuncio por palabra, o sea, el caso, por ejemplo, allá en Chile nosotros tendríamos una multitienda grandota que vende de todo, entonces, ¿qué pasa? Hicimos una campaña así, pero fina, 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 lo más fino que se le puedo correr. Teníamos grupos de anuncio de como dos palabras y anuncios, más de un anuncio específico para dos palabras y ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran los números? Eran alucinantes los números, el gerente estaba más feliz que conversiones de 60%, de tasa de conversión de 70%, de 80%, tasa de conversión de compra de 30%, de 40%, o sea, celular, Samsung, Note, un grupo, un anuncio, Samsung Note aparte con un anuncio específico para eso solo por la diferencia de celular. Entonces, hicimos así mucho y las tasas son brutales. Entonces, con mayor razón digamos eso digamos fortalece el consejo digamos de darte el tiempo y el trabajo de hilar lo más fino posible en la campaña. Eso. aquí el amigo. Mi pregunta es en tiempo ¿cada cuánto debemos actualizar un landing page? Ya. Cada cuánto debemos actualizar un landing page. Para que sea más efectivo. Ya. El landing page digamos no es que requiera una actualización por más que porque tú cambias algo en la empresa porque ya no vende el producto o agregaste otro producto. Yo creo voy a interpretarte un poco y voy a responderte lo que yo creo que en verdad querías preguntar que es más o menos cada cuánto tiempo hay que meterle mano a la campaña para optimizarla o arreglarla. Entonces, uno monta la campaña la puede montar en un día a menos que estemos hilando súper fino y tengamos muchos productos y tengamos que hacer no sé varios días de trabajo. Yo cuando en la empresa cuando hacía las campañas en los primeros años las hacía yo mismo de repente me hacía hasta 5 o 6 campañas en un día pero está todo el día así como caballo o carrera haciéndolo. Uno puede hacer una campaña en una hora en dos horas entre horas en dos días en tres días y después empieza a correr ¿cierto? Se empieza a mostrar empieza a pinchar empiezan a convertir te empiezan a comprar y tú ya empiezas a tener datos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Si es una campaña digamos normal o sea no una campaña gigante de una multitienda sino que una campaña de la empresa que tiene no sé 5 productos 6 grupos de anuncios ahí yo te sugeriría dejar la campaña andando y meterte cada 2 o 3 días a ver una parte de una sección que se llama términos de búsqueda que son las palabras clave por las cuales efectivamente está llegando tráfico y de ahí tú sacas nuevas palabras clave negativas y nuevas palabras clave exactas. Entonces si una campaña estándar promedio debería estar como cada 2 o 3 días haciendo trabajo de optimización que es meterse a la campaña hacer optimización buscar palabras sacar palabras agregar cambiar el anuncio etcétera y ese tipo de cosas ¿y cuánto rato? sé una hora dos horas cada 2 o 3 días ¿qué más? aquí tenemos otra pregunta ah él y después tú en el momento de la optimización o sea ¿cómo es ese proceso? uno o sea lo ve ahí en un resultado o uno tiene que ir analizando sí lástima no te puedo mostrar ahora la herramienta por dentro pero en AdWords en la herramienta viene viene ahora en la herramienta hay una sección un menú que se llama palabras clave y adentro de ese menú hay un submenú que se llama términos de búsqueda ¿y qué es lo que le venía comentando él? en la parte de términos de búsqueda aparece el listado de palabras clave por las que efectivamente te encontraron y te pincharon porque es muy distinto que yo quiera aparecer cuando alguien ponga reparación iPhone 6 en frase o amplia o amplia modificada y esa palabra gatilló que el anuncio apareciera cuando alguien puso reparaciones de iPhone 6 y algo entonces esa sección te muestra las palabras que efectivamente por las cuales te encontraron entonces en esa sección de repente cuando tú yo tenía un cliente que vendía entrenamiento canino deportivo no accesorios de perro ni comida para perro ni entrenamiento canino tradicional sino entrenamiento canino deportivo entonces él quería aparecer cuando la gente quisiera buscar algo así o entrenar al perro de forma deportiva entonces por ejemplo en el término de búsqueda nosotros después encontramos palabras como accesorios de entrenamiento canino ¿cómo se llama? ticker de entrenamiento canino entonces ¿qué pasa? accesorios de entrenamiento canino ¿por qué? porque estaba entrenamiento canino probablemente en frase o amplia y el anuncio apareció cuando apareció accesorios entrenamiento canino y accesorios nosotros detectamos que era una negativa por ejemplo porque quiere accesorios no quiere un entrenamiento quiere un accesorio entonces en esa parte te van apareciendo las palabras por las que efectivamente te encontraron y ahí tú descubres nuevas negativas y nuevas exactas y eso ocurre todo el tiempo y la gente busca de las formas más increíbles la gente escribe como habla y busca de cualquier forma entonces ahí uno va descubriendo estas negativas y nuevas exactas para ir optimizando la campaña que está muy alineado con lo que había preguntado viene él y después tú diga hola hasta qué punto el curso para no expertos me va a llevar ya nosotros en el taller de marketing digital para no expertos vamos a enseñarte a hacer una landing page y vamos a diseñar una landing page contigo acá y vamos a aprender cómo se hace una campaña de AdWords y vamos a diseñar una campaña de AdWords y lo mismo con Facebook entonces tú vas a entrar por esa puerta con tu computador y sin campaña y vas a salir por esa puerta allá con una campaña funcionando y probablemente con llamados telefónicos si es que te pone juicioso digamos hacer la tarea si es que no y viene ahí bueno va a aprender la teoría de muy buena fuente y probablemente o sea obviamente te va a servir para después pero ese es el objetivo que entres para acá y salgas con una landing page una campaña de Google y una campaña de Facebook andando ese es el objetivo eso también se trata el tema de Instagram Instagram se toca superficialmente en la parte Facebook ¿por qué? porque en Facebook te dice uno va a hacer la campaña de Facebook dice ya segmento demográfica intereses comportamiento y después te dice ubicación del anuncio ¿dónde quieres que aparezca? en el costado en el muro Instagram te aparece entonces uno pincha Instagram y el anuncio aparece en Instagram y ahí tiene una par de observaciones y consideraciones pero se toca superficial ¿teníamos otro ahí del...? ahí tu sugerencia con respecto al presupuesto es por ejemplo si yo quiero como resultado no sé unos 300 prospectos entonces tendría que suponer que necesitaría 3000 clics entiendo más o menos eso por un lado entonces por el otro lado si mi palabra clave o mi grupo de anuncios tiene digamos unos 20.000 clics entonces yo estaría compitiendo con todos los que están como teniendo esa palabra clave también para esos 20.000 clics y yo estoy aspirando a tener esos 3000 claro o sea tú cuando haces una una campaña estás compitiendo con todos los que todo el mercado que se está anunciando ahí para aparecer y que están pujando y que están usando extensiones de anuncio y que están usando palabras negativas entonces tú compites con ella no, si puede alcanzar o sea en la herramienta de Google en la herramienta de palabras clave que yo te decía uno puede determinar eso haciendo unas suposiciones o sea que la campaña tiene un CTR mínimamente bueno no sé 2% 1% y que y que la campaña está bien hecha obviamente si hace una campaña mal va a ser más caro llegar a esos 300 leads o si se hace una campaña súper buena hilando fino capaz que llegue a esa meta con menos presupuesto pero la herramienta de Google que yo te decía te da ese ese valor o la data para hacer ese pronóstico considerando suponiendo condiciones promedio digamos entonces si tú quieres 300 leads voy a hacer ingeniería inversa lo que dice 300 o sea necesito 3000 clicks necesito 3000 clicks entonces voy a buscar tantas palabras claves sean necesarias con la intención comercial para llegar a un pronóstico de tantos clicks para tener tantos leads tantas ventas tal presupuesto más preguntas ya bueno entonces ya preguntaron un poco de eso quedan cordialmente invitados al taller de marketing digital para no expertos ese programa lo doy yo con Josué Moya yo ya les conté mi experiencia Josué es uno de los fundadores de Vialab es un genio de marketing digital él ha llevado las redes sociales y las campañas de Vialab a lo que son hoy día que son números astronómicos igual que con la página de Jürgen también lo trabaja él entonces de muy buena fuente de buena experiencia así que invitados están todos con el mayor de la custodia de la cuesta que la corte sea muchas ma... de la cuestión Gracias.